Hace 100 años en Chicago, los sobrevivientes de una guerra para instalar de nuevo La Paz establecieron un sistema dividiendo a las personas en 5 facciones diferentes, las cuales son Erudición Las personas inteligentes que se la pasan estudiando e investigando algo así como los Criminbos en Temalco, ¿verdad? Aquellas personas que no pueden mentir, aunque más bien parece la facultad de derecho ya que todos son abogados o jueces y se la pasan resolviendo casos como los de la ley y los... Cordialidad Los cuales siempre están felices cosechando la tierra en escenas que parecen un comercial de Jumex También esta osadía en donde se encuentran los soldados que cuidan a la ciudad, los cuales siempre están corriendo y saltando como tu primito cuando le das azúcar Y por último tenemos Abnegación, que es la facción gobernante porque son los que ayudan a la gente y viven de manera humilde en sus casas en Sanabit, por alguna razón los demás los llaman estirados, aunque con esa vestimenta más bien se parecen a los Pixies Entre ellos conocemos a una chica que está muy nerviosa porque hará la prueba que la ayudará a saber que facción elegir, y mamá trata de tranquilizarla, le dice Al llegar, una chica le da una bebida que la hace tener visiones, ve muchos clones de ella a un perro que trata de atacarla pero se lo madrea, después hace que se transforme en un cachorro, aparece una niña El perro va a atacarla, así que ella va a defenderla pero despierta La chica le pide que se vaya antes de que llegue alguien más, y ella no entiende por qué le revela que a sus resultados indican que es una divergente, es decir, una persona que puede pertenecer a cualquier facción, algo así como el avatar, no un cepitufo no, el pelón, le dice que no debe contarle a nadie, ni siquiera a sus padres, ya que ser uno de ellos, significan, ¡venido! Divergente Aquí nuestra protagonista es Beatriz, una chica que parece que siempre está triste porque tiene los ojos como Mordel de Madagascar, la cual siente que no pertenece a ningún lado, hija de Natalie y Andrew, los cuales trabajan con Marcus, el líder de su facción Todo continúa con nuestra protagonista, regresando a casa para echarse un taquito, al día siguiente se lanza junto a Caleb, su hermano, a la ceremonia para elegir las facciones, pasan varios chicos, hasta que llega el turno de su hermano, todos creen que va a elegir abnegación, ya que siempre se la pasaba ayudando, sin embargo, elige erudición, después pasa nuestra protagonista toda nerviosa, parece que va a elegir su facción, pero recuerda que su hermano le dijo que debía pensar en ella antes que en su familia, así que termina eligiendo, gozadilla, se pone triste porque va a dejar a sus papás solos, pero se le olvida cuando se pone a correr con ellos, como lo hacía cuando era niña, después escalan una estructura sintiéndose Spider-Man, se suben a un tren en movimiento para no pagar pasaje, salen del tren saltando, conocen a Eric, uno de los líderes de osadía, el cual les dice que deben saltar para demostrar que merecen estar ahí, nuestra protagonista dice va, yo me rejo primero, se prepara y cae en una red y es recibida por 4, que fue el mejor de su generación, pero al parecer siempre está de malas, ella al verlo dice, le pregunta su nombre, nuestra protagonista decide cambiarse el nombre a Tris, más tarde los llevan a que se cambien, queman la ropa de su facción anterior, se lanzan a echarse un taquito, le dan su bienvenida, al día siguiente les dicen que para quedarse deben superar dos pruebas, una física y una mental, en las que serán calificados y los que tengan los puntajes más bajos se irán de osadía, quedando sin facción y formando parte de los abandonados, así que todos se ponen a entrenar, corren, disparan, les enseñan a pelear, sin embargo nuestra protagonista no es buena ninguna, eres más inútil que Aquaman, y peor aún, Eric la pone a pelear contra una chica, se arman a fregadazos, pero Tris termina toda madrada, observa que está entre los peores, por lo que se pone a entrenar como si no hubiera mañana, en el proceso, 4 comienza a acercarse a ella para darle consejos, aunque al igual que Diego Maradona le mete mano, así pasan los días, nuestra protagonista continúa entrenando, comienza a mejorar, se hace un tatuaje, se la pasa rebelándose contra Eric, primero porque deja colgando a Cristina en un puente, por detener una pelea, después por defender a un chico, al que ponen un blanco para que le lancen con ice, así que Eric se desquita poniéndola a pelear contra Peter, un chico que se la pasa molestándola porque antes era un pixie, 4 le dice que recuerde los consejos que le dio, se arma la pelea, comienza a ganarle, se distrae por ver a 4 cuando se va, Peter aprovecha, la noque, así que de nuevo, está ante los que deben irse de osadía, pero afortunadamente para ella, se arma un cocha en el que usarán dardos que simulan el dolor de una bala real, y el objetivo es obtener la bandera del equipo contrario, se forman dos grupos, uno dirigido por Eric y otro por 4, nuestra protagonista se sube a una rueda de la fortuna para observar desde arriba, y así hacer un plan, 4 la sigue y cuando se iba a caer, la salva, se encuentran en su bandera, así que llevan a cabo su plan, se arman la batalla, 4 le gana a Eric, 3 se venga de Peter, sube para tomar la bandera, descubre que está protegida por la chica que se la mareó, pero no se agüita, se lanza contra ella, y después de ganarle toma su bandera, logrando al fin subir de posición justo a 10, pasan a la siguiente prueba, llega el turno de nuestra protagonista, 4 le explica que va a inyectarle una sustancia que le hará enfrentarse a sus miedos, y él podrá ver todo lo que pasa en su mente, se duerme, aparece, fuera de la muralla que los fundadores de la ciudad colocaron, se incendia una parte, descubrimos que le tiene miedo a las mascotas de Itachi, se enfrenta contra ellas, comienzan a rasguñarla, pero se libra al darse cuenta que eso no es real, se mete al agua, y despierta, 4 se sorprende, porque lo hizo muy rápido, le dice que si sigue así, la siguiente vez será más fácil, le pregunta que si tendrá que hacerlo de nuevo, él le responde que si, porque esto es solamente un entrenamiento, ya que deberá presentar la prueba final, frente a todo, días después vuelve a intentarlo, y logra hacerlo aún más rápido, por lo que 4 descubre que es una divergente, toda preocupada se lanza a Erudición a ver a su hermano, le dice que le gustaría regresar con sus papás, él le responde, ¿para qué o qué? y también le dice que su facción no va a permitirlo, porque Abnegación ya ha roto muchas reglas, y pronto Erudición será la que gobierna, ella se pone muy triste, le dice, mamón eh, mamón como siempre, me cae soberbia, y se va toda enoja, como si no fuera suficiente, al llegar a osadía, unos encapucharos tratan de tirarla por un risco, pero en ese momento aparece 4 y la salva, se la lleva, le cura las heridas y la pone a mimir, en la mañana le cuenta lo que le dijo a su hermano sobre que Erudición va a ser la facción que gobierne, le dice que tal vez sea posible, la lleva a un lugar en donde observan que hay cribones, le cuenta que desde hace semanas se están trayendo a osadía, una sustancia que les permitirá controlar al asperso, después la lleva al laboratorio, le dice que al ser una divergente, su cerebro puede distinguir cuando algo es real y cuando no, por eso se libera tan rápido de la prueba, pero si quiere que no la descubran, deberá superar sus miedos como lo hacen los demás, así que ambos se meten a la mente de 4, van superando sus miedos, primero a las alturas, después a que lo encierren, a matar a inocentes, y en su último miedo, descubre que es Tobías, el hijo de Marcus, líder de abnegación, recuerda que su papá le dijo que había un rumor de que el líder de abnegación le pegaba a su hijo, así que le ayuda a superar ese miedo, despiertan, se ponen a platicar, ella le dice que le enseñen su tatuaje, se lo muestra, y se arman los besotes. Llega el día de la prueba final, nuestra protagonista logra superar cada uno de sus miedos sin que la descubran, todos se ponen bien felices por haber pasado la prueba, sin embargo después de que se inyectan un supuesto respirador, pero en realidad es la sustancia para controlarlos, así que en la madrugada se despiertan, nuestra protagonista ve que los demás parecen zombies, pero en ella no funciona, aún así se hace pasar por uno de ellos, ya que vio como acabaron con un chico que también era divergente, cuando iban en el tren ve a 4, comienza a acercarse a él y descubre que también es un divergente, llegan al lugar en el que se encuentran los pixies, Triss comienza a ver como los matan, así que se lanza a buscar a sus papás, pero no los encuentra, desafortunadamente en el camino con quien si se encuentran es con Eric, el cual como odia a 4 quiere matarlo, así que Triss le dispara y tratan de escapar, pero los atrapan y los llevan con Janine, la líder de erudición, les dice que lleven a 4 a su laboratorio y que a Triss la maten, van a hacerlo, pero 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 en ese momento aparece su mamá y la sale, le dice que deben ir con su papá, pero las descubre un grupo de osados, acaban con ellos, sin embargo como son muchos, uno de ellos le dispara a su mamá y se muere, toda triste, logra llegar con su papá, ve a su hermano y también al papá de 4, así que se pone en modo serio, les dice que deben ir a osadía para detener a todos, se lanzan para allá, encuentran a Peter, no hay hasta protagonista le dispara para que los lleve al lugar desde donde están dirigiendo todo, así lo hace, pero hay unos guardias, así que su papá todo valiente, se lanza para acabar con ellos, pero también lo malo, toda enojada, entra para detenerlos, ve a 4, trata de liberarlo, pero ahora él también está haciendo el control, se arman los fregadazos, Trist logra hacerlo reaccionar, al recordarle uno de sus miedos, se arman de nuevo los fregadazos, pero como son Craybonds los sacaban muy rápido, mientras tanto Janine se lanza a las computadoras para hacer que los osados acaben con los pixies, pero nuestra protagonista la atrapa a la mano con un cuchillo, va con ella, le dice, hoy perdí más de lo que te puedes imaginar, le pide que la apague, pero ella se niega, así que le inyecta aquella sustancia y la controla para que apague y borre el programa, liberando así a los demás, por medio de las cámaras de seguridad, ven que los demás osados van por ellos, así que se escapan, y así termina el vergen, con 4, reencontrándose con su papá, y con todos, subiendo al tren para dirigirse hasta aquella muralla que los antiguos fundadores hicieron, para descubrir, que hay más allá, esta película es parte de una saga, así que si te gustaría que hiciéramos las siguientes películas, comenta con el hashtag, saga divergen, y también nos gustaría saber, si es que el mundo fuera así, a qué facción te gustaría pertenecer, comenta con el hashtag, erudición, si quisieras estar con los Craybonds, hashtag hotelidad, si te gustaría ser un ganjero como Thanos, hashtag verdad, si estarías con los de la ley y el orden, hashtag abnegación para estar con los pixies, o hashtag usadía, si estarías con los soldados que brincan y corren a todos lados, en fin, la calificación para esta película es 8, porque aunque la historia tiene aspectos interesantes como la división de facciones, o el que estén rodeados por una muralla y no saber que hay fuera de ella, en esta película solamente se centraron en mostrarnos lo grandioso que era usadía, y todo para que al final descubriéramos que fácilmente fueron manipulados por erudición, aunque tal vez la historia pueda consolidarse en las demás películas de la saga, queremos mandarles saludos especiales a... Si el video te gustó dale like y compártelo con tus amigos para que al igual que tú formen parte de la mejor comunidad arácnida de YouTube y Facebook, suscríbete y activa la campanilla de notificaciones si es que aún no lo has hecho, o si estás en Facebook dale like y follow a la página para que no te pierdas nuestros videos. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, ya que en cada una de ellas tenemos diferente contenido para ti. Me da el espíritu de ustedes, yo soy tu amigo vecino, Fer PC.